A ver, primero sorprendió mucho que a raíz de la denuncia que contamos acá, que trajo Guido, la denuncia penal que le hace Rodrigo a Camila, es a raíz de eso que conseguimos estos primeros chats donde Camila enfurecida, ¿por qué? Porque los presentan como prueba. Entonces una vez que logramos acceder a la denuncia, abajo tenés la prueba. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que con la denuncia saltaron todos, papás, fue como tirar que nos den al fuego. Estaba involucrado Horacio también, que me decía, yo se lo consulté, me dice, fue en julio de 2021, ese audio, o sea, era un audio viejo. Bueno, en esa denuncia está este chat donde Camila, furiosa, le dice de todo y más a Rodrigo. No muestra claramente también, no sé qué es la respuesta que le daba Rodrigo, ¿no? Rodrigo ponía abajo que quería ver a sus hijos. Bueno, entonces me puse a investigar y dije, quiero saber ahora cómo está la relación, cómo siguió el vínculo después de esto, después de esta denuncia. Camila está en Punta del Este con los hijos, haciendo algunas presencias, trabajando un poco, pero principalmente de vacaciones con su papá, su hermana y la familia. Sí, en vacaciones y en medio de una polémica también cuando le hicieron esos cantitos, que ella estaba ahí. Ella después dijo que no escuchaba lo que estaban cantando. Sí, sí, yo tampoco. Somos tontos nosotros. Somos tontos. Subió el perfil, ¿no? Mucho. Sí, sí. Y porque la idea de ella también, ya te digo, me contaban que se fue a Punta del Este con la familia, con su hermana Romina, con su papá y demás, pero que la idea era meter eventos. O sea, la idea era también poder empezar a levantar el perfil, más para el modelo. Se fue al teatro a ver la obra de Martín Zeff en la noche. Claro, ella está en una agencia, entonces su idea también era como poder insertarse en ese mundo. Entonces también levantar un poco... ¿No es conductora? Un poco el perfil, bueno, conductora de... ¿De qué? ¿De Cuchinare? ¿De Cuchinare? Porque cuando se enteró que era una celebrity, vieron que ella quería estar en Masterchef, una tapa de caras para estar en Masterchef, se enteró que eran todos anónimos, le agarró una depresión... Pero en la promo está hace un montón que era de anónimo. Sí, pero bueno, se enteró tarde. No, los últimos dos, viste que... Bueno, pero después del anónimo vuelve el famoso. Tal cual. Bueno, pero ella quería este año ser famosa. Pero ella es famosa, es. Ya es famosa. No, no, quiere trabajar, lo que pasa es que se venía diciendo que iba a estar con Disney y una cosa, que otra, pero después nada sucedió. No, no sucedió. Incluso también hay algunos... Digámoslo también, digo, los eventos de Punta del Este que vemos las fotos y todo, cobra mucho dinero Zaira, cobra mucho dinero Pampita, pero después todas las que van, también van a disfrutar ahí el evento, comer y... Pues nada. No es que solicitamos la gastar a ella. Ayer, por ejemplo, me dijeron que también... ¿Vas no necesitan plata? ¡No! Te quiero decir, ella para mí tendría que empezar a seleccionar más a dónde va. Sí. A eventos. Bueno, ahí eso te iba a decir. Porque no necesita la plata, vos lo dijiste. Entonces, de a poco, porque yo la he visto en cada evento que decís... Sí, igual ahí en Punta del Este yo sé que hubo una mano negra, dicen que... Sí. Que la ha... Que la baja. Que la baja. No, la ha sacado de algún lugar donde la querían convocar, sí. Bueno, no voy a decir de dónde vengo, viene la mano porque no lo tengo confirmado, pero hubo una mano negra que dijo, no, Cami. Bueno, ayer hablaba a la mañana con un periodista de Uruguay y me decía que no tiene nada de malo, pero me decía que ayer estaba como en un lugar súper popular, no estaba en ningún lugar, top, ni nada, estaba con las amigas comiendo como en un lugar... Eso está bueno. Sí, a mí me gusta. Me parece que ella es una chica súper común, que me parece que necesita alguien... ¡Qué horror! Alguien que la asesore bien, porque para que por ahí aprenda a ser un poco más viva cuando da declaraciones. La veo tan auténtica que eso la termina perjudicando. Es una melodía corta, es auténtica. Es bueno... Yo la veo súper auténtica. Ah, yo la veo súper auténtica. Bueno, yo la vi muy medida, perdón. Yo la veo como guionada todo el tiempo, no me parece que una chica... No, a mí me parece que se está... que sufrió un montón, que está malísimo lo que le pasó. O sea, yo soy Team Cami Homes. Sí, si me tengo que poner en algún lugar... Ninguno, son todos vivos. A ver, ninguno, pero quiero decir, si vos me... No es ninguna santa Cami Homes igual. Que esa es la buena... No, yo no entiendo lo que decimos. ¿Cómo estás a este lado, eh? No, me parece que sufrió un montón. Yo no entiendo el sufrimiento, y te banco el sufrimiento. Pero esas cosas son muchas cosas, son muchas maldades. ¿Qué maldades? Muchas maldades. No, las que conté acá con respecto al chat, ese chat de la demanda penal. Bueno, la demanda penal tiene que ver con un chat donde ella amenazaba a Rodrigo de Pol, amenazaba a Tini. Pero hay que ver del otro lado también. Bueno, yo entiendo, pero a mí lo que me dicen Cami Homes es bastante descalificadora con la familia de Tini, que es bastante irrespetuosa, que ha generado todo lo que generó, sobre todo Junta del Este, en esos cánticos, donde ella se hace la tonta, pero a ver, Cami no es ninguna chica santista. A mí le faltaron el respeto también. Públicamente no fue así, porque ella públicamente podía haber dicho un montón de cosas, porque sabemos qué razones tiene, y siempre ha sido muy medida para hablar. Exacto. Pero capitalizó el honor. Bueno, por eso decimos que no es honesta, porque sí, a ver, da un perfil para la cámara, y otro, sí es verdad. Sí, pero vos no podés en una cámara hablar determinadas cosas del padre. Yo lo dije, para mí, tiene que sentarse en un programa y hablar. Y contar todo. Intruso. Y si no, la intermedia. Claro, tiene que venir acá, y no la cosa, viste, bueno, no, nada, lavada, y después aparece en los chat, eso. Pero la debe contraron a la familia también, porque vos sabés que si abrís una puerta y empezás a contar un montón de cuestiones, ya la has abierta la puerta. Claro, ya la abrieron. Bueno, la realidad es que la abrieron. Es muy justicia cuando hace un paso a cámara. Van a leer esas mismas cosas en algún momento. Ya está, ya es tarde. Está bien, Nancy, pero si vos empezás el año mirando a cámara, o antes, fue antes que termine el año, haciendo un fuck you, para que empiecen todas las especulaciones de qué fue lo que pasó, pero Mike, ¿qué momento hace ese fuck you? Hay otra cosa que una también se tiene que preparar, es, te estás enfrentando a dos figuras muy queridas, al margen de lo que le pasó, que yo creo que de verdad, cualquier mujer estaría espantosa que te pasó una cosa así, y sobre todo con una criatura, porque acá estamos hablando, en un momento donde las mujeres estamos súper sensibles por esa situación, me parece que al margen de eso, el estar con dos figuras tan queridas y populares, es, digo, un deportista, y en este caso, Tini Estúesel, también la ponen en un lugar que, digo, tal cual, digo, ella ponele que ella pueda contar su historia, pero odiadísima, ¿o no? Totalmente, sí. ¿No? ¿Qué pasó en el chat este? Bueno, tenemos la última comunicación entre Camila Holmes y Rodrigo Depol, si querés podemos ir a la pantalla, por favor, porque te lo replicamos para que puedan ver. Esta fue la última charla que ellos mantuvieron. ¿Esto en qué fue más o menos? Esto fue el 29 de diciembre de 2022, aclaramos que esto no es exactamente el chat, lo replicamos nosotros para que lo entiendan. Después del Mundial. Después del Mundial, después de lo que contamos acá en la denuncia. La escaloneta, la boda, la copa, todo, comprando el pan dulce en la venta, todo. Denuncia penal en el medio, discusión, ¿verdad? Esta es la charla que ellos tienen. Rodrigo le dice a Camila, en teléfono en directo, última conversación que tienen. Me dijiste que te ibas a sacar unas fotos con los nenes y Papá Noel y era la tapa de caras. ¿Por qué esto, Flor? ¿Por qué? Hubo una tapa de caras, de hecho la última, que Camila les da una exclusiva, sentada con los nenes en modo Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que ella, Rodrigo, le había dicho, che, voy a hacer una... esta tapa. Exactamente, esta tapa. Puede ser que no supiera ella que era tapa. Puede ser que no supiera ella que era tapa. Pero tampoco... No, pero es lo mismo sacarte. A la red. Se llama Mauser y te llama... Pará, pará, pará. Trabajamos en gráfica. Puede ser tres opciones o cuatro de etapa. Y la foto gustó más de lo que esperaban y terminó siendo tapa. Limpieron a Papá Noel de la tapa de caras. Eso no me lo disculpo. No, no, eso puede ser. Pero es una producción camisón de la tapa de caras. No, no, no. ¿Cómo lo limpieron de cerca? Yo te voy a decir, yo me imagino, Marce, que te dice, llevo a los nenes a sacar unas fotos con Papá Noel que quieren verlos eso. No, no lo mismo. Voy a hacer una producción que puede ser ventanita de tapa. No sé, pero decir, cuando vos estás separado, me parece que son cosas que se contemplan. Claro, pero ¿por qué ella le tendría que haber contado a De Paul que iba a ser? ¿Y pues son sus hijos? ¿O no? No sé, no tengo hijos, pero digo, no. No sé, bueno, debería, pero yo no lo consultaba. Aparte la denuncia penal por esta tapa de caras, Rodrigo De Paul hace una cautelar, una renueva, una cautelar para resguardar la imagen de sus hijos, porque le molestó evidentemente esto con el chale. Pero sí, él va al show que tiene y sacó a la nena. Es que resguardar. Bueno, no, pero Marce, eso es una cosa que él está en un lugar público y le sacaron una foto. No, él subió, él subió. Bueno, pero después... Bueno, lo mismo pasó, lo mismo pasó con Cubero y con Nicole. Lo mismo, cuando hay discordia con él, digo, nace el amor de otra pareja otra vez, cuando empieza, digo, ¿sabes la discordia? ¿Se acuerdan de lo que pasó? Totalmente bien. Digo, pasó lo mismo con Mika en su momento. ¿Cuánto tiempo tuvieron cautelar vigente Nicole y Fabián? Tal cual, bueno, en este caso ahora, pasó eso, o sea, le cagaron la Navidad. Digo, mucha copa, mucha copa, pero eso pasó el 20. Totalmente, bueno. Y tenemos la respuesta de Camila, Flor, que le contesta, seca. Me acabás de hacer una denuncia penal, sacala. Ahí terminó la conversión. Sí, es mucho una denuncia penal a la madre de sus hijos. Eso lo pensará él, esas decisiones, vos que estás tan cerca del entorno, decisiones que toma, ¿se le ocurren a Rodrigo de Paul o tiene gente que le dice, dale, dale, dale? Para mí está maravilloso. El tema de la denuncia penal era algo que él no había evaluado y que no estaba dentro de su radar ni pensaba hacerlo y que se termina detonando con los chats. Sí, lo que pasa es que me parece que hay algo que sucede que no estarían, que esta gente no está pensando, que todo tiene consecuencias. Exacto. Cada una de las acciones que uno empieza a tomar, digo, desde el dedo en la cámara, en adelante, porque vamos a sentarnos si querés y hablamos con la mesa. Hay cosas que pertenecen al ámbito privado, que puede ser una discusión, subida de tono que uno puede tener con su ex, pero siempre va, queda en el ámbito privado. La cosa es cuándo se empiezan a exponer las cosas y sobre todo, digo, si vos le pones claramente una denuncia penal, eso habilita que la otra persona empiece a decir más cosas, ¿no? No solo la denuncia penal, obviamente, se iba a filtrar y esto se iba a conocer, no iba a quedar en el ámbito privado, eso estaba más que claro, sino que también expuso todos estos chats, donde podés decir que queda mal Camihón, sí, pero también puso en agenda un montón de otras cuestiones de las que no se estaban hablando, que tenían que ver con Depol, con su rol de padre y con su pareja. Acá me ponen Alejandro, que es el que hizo Luciani, que hizo la producción, ella sabía que era la tapa. Y sí, claro. Ah, bueno, a veces te dicen, me laburamos mucho nosotros. Sí, está tan enojada que no le quiere contar, está bien, a mí me parece bien, chicas, porque a ver, si de verdad Depol engañó con alguien, que ya sabemos quién es, a ella, cuando estaba embarazada o cuando el bebé acababa de nacer, no lo tengo claro, es espantoso, bueno, ya pasó, ya pasó, lo que sí creo es que él no está a la altura de las circunstancias, ¿qué quiero decir? Ese día que él iba a buscar a la nena, pero era tarde, decidió ir al show, él está como un pollerudo atrás de ti, y cuando, que a mí me parece, cuando los hijos son tan chiquititos, estoy hablando, le estoy criticando a él. Sí entiendo, pero es otra cosa. La prioridad tienen que ser los hijos, te enamoraste de otra, fantástico, maravilloso, y no tiene nada que ver, pero la prioridad son los hijos. Yo estoy también del lado de Camila, pero en esta ninguno de los dos piensa en los chicos. Pero ahí estamos de acuerdo, eso. Ninguno de los dos piensa en los chicos. Como Nicole y Cuero. A ver, cuando ponían a las chicas en el rehen entre las peleas de ellos dos. El detonante de la denuncia penal, cuando a mí me cuentan la denuncia penal, las amenazas no eran de la semana anterior, Las amenazas eran del día uno que Rodrigo oficialice su romance con Tini. En el Mundial también Rodrigo recibía amenazas. Bueno, el audio... En el Mundial le mandaba mensajes previo a partidos, y lo que contamos... Pero todo, pero nada, ¿previo a los partidos? Sí, en el, ¿previo a los partidos? Pero nada, pero nada que no se pueda manejar, es un montón de denuncia penal. Sí, sí, es un montón. ¿Cómo volvés de eso? Sí, sintieron que era, no, sintieron, me parece, por lo que yo fui preguntando y demás, que era como la manera de poner un límite. No, es decir, bueno, hasta acá... Lo que hicieron fue que no se... Porque, perdón, el audio que está diciendo Guido, el que se filtra de Horacio Muy Enojado, es de julio de 2021, o sea, fíjense si esto ya no venía. Lo que pasa es que nos quisieron mentir, diciéndonos, está bien, Cari, pero antes del Mundial... Es como que es de la nada, es una nueva vida y borra el pasado. Nos estamos olvidando que antes del Mundial, Camila amenazó con una denuncia penal que dejaba afuera a Rodrigo del Mundial, no sé si se acuerdan de eso. No, pero no. Que le preguntaron a Chiquita. Pero fue así, pero no... Fue así, Flor, pero no fue así. Porque ellos lo negaron, hijo. Porque ellos lo negaron después. Lo que se dijo en aquel momento es que los jugadores... No, salió en este programa Horacio aclarar que no, que se quede tranquilo, que no le vamos a hacer, pero la amenaza estuvo y por eso terminan llegando un tan buen acuerdo económico. Fue por el económico. Es la verdad. Digamos las cosas como son, porque la compensación económica no existió, se llegó a ese acuerdo antes del Mundial. Pero vos querés decir que realmente DePaul sintió una amenaza real, temía por, no sé, su integridad física. Nancy, vos te pensás que si le metías... No, para mí... Chicos, si ella le metía una denuncia penal se perdía el Mundial DePaul. Acá él, es la gran juanda, él jugó dos puntas también, me parece. Él, eh... Pero Camila está de novia, está no otra, eh. Mi amor, perdón, querés... Bueno, el novio de Camila también hace una jugada pobre, no queda bien parado. De hombre, perdóname, discúlpame, qué hombre que ella está... Ella se nota que sigue enamorada. Antes del Mundial Camila tenía el pensamiento, la esperanza de que volvía a competir. Pero ¿por qué él se le hacía creer? Yo no te lo digo porque me lo dije en el... Bueno, algo le prometió para que una mujer salga con el despecho después de dos meses, ¿entendés? Algo pasó. Pero, Tauro, yo tengo una información que vos, él era el que le hacía creer que la posibilidad de volver todavía estaba. Bueno, eso nunca lo sabremos. Pero la de las cosas es que esta novela no va a terminar acá. Ahora nos vamos nuevamente.